Una vida recia llena de peligro Yo nací violento y era mi destino Me formé carácter todo un asesino Primero en las calles todo un malandrillo Primero quebrada, después la metralla Una bicicleta y hoy trocas dudadas Puso ropa táctica para la batalla Soy el maíz, soy el elemento de la raya Me empuñé mi cuerno, me paqué la escuadra Hice especialista en tirarle las balas Calibre 50, revienta, brindada Al señor Carrillo al pie de la batalla Protejo la plaza, protejo Chihuahua Cerro de la Cruz, empresa alineada Mi señor Carrillo, cuidamos su casa Para la orden del viejo Se encuentra la raya Me cambió la suerte, me cambió la vida Hoy estoy en esto, fue por mi familia Los radios salen